4.8, voy a citar a la nueva traducción vidente, que dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Pensar, porque el pensamiento es la base de nuestro carácter. Como hemos observado en nuestra lectura de la Biblia, el deseo nace en el corazón y es llevado el deseo a tu mente para darle acción. Y este se traduce en el lenguaje, en el discurso, en la manera de hablar, en la narrativa, puesto que lo que hay en el corazón abre la boca. Así que nuestras acciones y nuestras conductas tienen una base muy profunda. Estas conductas, nuestras conductas se hacen con una práctica. Poco a poco, estas prácticas se convirtieron en conductas que marcan nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser. Cuando esto ocurre, ya está formado un hábito. Cuando ya tenemos una conducta recurrente, una conducta de uso común, que es rutina, que es costumbre. Rewind, regresar. El deseo es llevado hacia la acción ayudado del pensamiento. Estos se ponen de acuerdo para hacer algo. Una vez que lo hacemos, empezamos a tener un patrón de conducta. Esta conducta se vuelve un hábito, algo de común, una rutina, una costumbre. Y entonces, los que están a nuestro alrededor, o nosotros mismos, cuando experimentamos en alguien más, ya podemos presuponer lo que va a pasar. Entonces, tendremos que analizar nuestros pensamientos, forjar nuestra nueva realidad. Entonces, de modo que la mente concentra los deseos más profundos, pero es inevitable que estos salgan al exterior. Los pensamientos, entonces, tiñen toda nuestra vida. Mientras tanto, creo que ha sido suficiente por hoy. Recuerda, es inevitable tener pensamientos. Es inevitable. Pero, llevarlos a cabo, esto sí ya depende de ti. Depende de tu conducta y depende de que tengas bien formado tu sistema de creencias. Y aún así, cuestionalo para que puedas cambiar tu manera de actuar. Si cambias tus pensamientos, cambiará de manera activa tu manera de actuar.